hola bueno hoy voy a empezar con este tema que tanto gusta que es el fabricar estos cohetes que pueden llegar hasta alturas bastante considerables como 80 o 90 metros y hasta veces más y los hacemos con un poco más complejos además de ser divertido se pueden usar en forma didáctica para calcular velocidades altura a la que llega energía potencial también tiro parabólico y alguna otra cosa que se le pueda ocurrir al profesor de física yo solamente me limitaré a enseñar paso a paso cómo se puede hacer el cohete de agua y el lanzador y una fórmula muy simple para calcular la altura a la que llega siempre es bueno hacer una competencia entre entre varios grupos y ver el que más alto ha llegado bueno además además de bueno fuera de tema esto hoy quiero implementar una modalidad nueva en mis vídeos aprovechando que ya hay una audiencia más o menos considerable y bueno quiero que participen ustedes y que se diviertan un poco así que lo vamos a hacer un poco más divertidos y voy a proponer en cada vídeo una pregunta algo bueno algo que pueda contener el vídeo algo referente al tema del mismo algo curioso o algo que bueno que se me ocurra por ejemplo en este primer vídeo piloto para este juego la pregunta es que bueno durante el transcurso del vídeo en una parte del mismo aparece un personaje de walt disney bueno ustedes tienen que poner en los comentarios en qué momento se ve y de qué personaje se trata el primero que acierte en la pregunta bueno lo lo nombro en el siguiente vídeo bien ahora empezamos con el trabajo en esta primera parte veremos cómo se fabrica el cohete y la tobera que necesitamos para nuestro cohete dos botellas plásticas pet de las de refresco o las de soda estas últimas son bastante lindas por para trabajar porque son lisas y los cohetes quedan un poquito más prolijo y más delicados pero pueden usarse botellas de coca o de otras gaseosas lo que no se debe usar son botellas de agua mineral porque éstas no soportan la presión a que le vamos a dar este con el inflador una de las botellas va a ser usada como tanque de combustible y debe ser una botella que no tenga ninguna perforación que se vea bien que no tengan ninguna rajadura porque esta botella va a soportar varios kilos por centímetro cuadrado de presión alrededor de 6 hasta 8 no más de eso porque estas botellas soportan hasta 10 kilos por centímetro cuadrado la otra botella si ya no tenemos que ser tan escrupuloso porque la vamos a cortar en el fondo más o menos a unos 5 centímetros de la base para y para que quede bien lo vamos a hacer con un papel que envuelva el contorno y lo marcamos con un fibrón luego cortamos con la tijera siempre es mejor que el cohete sea bastante alto digamos he visto algunos que son más peticitos más cortos pero a mí los que mejor resultado me han dado son cohetes más largos porque mantienen una mejor estabilidad en el vuelo a la botella cortada le vamos a colocar en el fondo de la misma dos barritas de plastilina pegadas donde va la tapa esto es para que el cohete también se mantenga con mejor estabilidad si no tenemos plastilina podemos poner algún otro peso más o menos la cantidad son 50 gramos le podemos poner barro o alguna otra cosa ahí pegadita pero lo mejor es la plastilina porque se adhiere más bien ahora se enchufa una botella dentro de la otra lo pegamos en el medio con cinta de embalar ahora vamos a construir las aletas las podemos hacer de cartón corrugado hay un plástico que viene parecido al cartón corrugado que es bastante bueno yo normalmente hago cuatro aletas porque es más fácil pegarla lo ponemos justo al cohete en el en el centro de de el cruce de unas baldosas y bueno pegamos justo a 90 grados cada una de las aletas tenemos que seguir el contorno de la botella y cortamos los cuatro triángulos de cartón corrugado y los pegamos con la pistola termofuncible conviene hacer unos refuerzos al costado de cada una de las aletas el tamaño de las aletas bueno eso va a gusto de los que arman el cohete no hay algunos que les gusta hacer las más grandes yo normalmente las hago este más o menos de tres cuartos del diámetro de la botella bueno terminado esto para mejorar un poco la aerodinámica de nuestro cohete que no quede la tapa en la punta vamos a pegar un cono de cartulina en la parte superior usando cinta o la pistola termofusible también bien ahora le vamos a quitar la tapa a la botella motor digamos a la botella que está debajo y le vamos a dar una decoración este acorde vamos a pintar el conjunto ojo no pintemos de un color que sea parecido al cielo porque después cuando lo lancemos no lo vamos a ver bien tiene que ser un color que contraste con el cielo por ejemplo rojo anaranjado negro si lo pintamos de celeste no lo vamos a ver bien y bueno no vamos a disfrutar de ese momento ahora pasamos a la tobera para la misma usaremos unos sistemas de acople rápido de mangueras de riego pero como las roscas de los grifos y la rosca de las botellas no son las mismas vamos a tener que hacer algunas modificaciones yo tengo un par de toberas que uso para todos los cohetes las recupero y vuelvo a usarla porque en definitiva es la parte más compleja del proyecto puede fabricarse con el mismo macho del acople rápido cortando toda la rosca hasta la base y desgastando hasta que entre en la tapa de la botella para eso podemos ponerle un tan un tornillo por dentro del orificio acoplarla al taladro eléctrico y con una lima ir este desgastando la para que quede como quedó esta que ustedes pueden ver acá a la tapa de la botella también le tenemos que hacer un agujero para que salga el vástago donde está la el o ring que es la parte que hace hermético todo el cierre bueno esta es la pieza que está sin modificar y esto es lo que debe quedar no cierto tiene que quedar bien bien prolijo esto bien parejito porque de esto depende que no nos pierda el agua cuando elevar le demos presión bueno en el próximo vamos a ver cómo se hace el lanzador espero que este vídeo les haya gustado participen comenten que les pareció participen del jueguito manita arriba suscríbase al canal gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.